Buenas tardes, siempre voy a saludar a usted y a todos los nuevos auditorios. Mire, esas son unas desesperaciones, una noticia desesperada, que quiere llamar la atención bajo ese punto de vista. No es conocido el señor Martel, que tiene que decir cualquier cantidad de cosas para así llamar la atención. No hay ninguna posibilidad, ninguna, cero, de que Papi a la orden no sea nuestro candidato. Y Utafuro ganó la candidatura, más de 700 mil votos el 14 de marzo, y Utafuro va a ser el próximo presidente de todos los montureños, Papi a la orden. No hay motivo alguno por el cual le vaya a renunciar, ni en agosto, ni en julio, ni en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre. Esos cuentos, esas leyendas, esas locuras inventadas son eso, son locuras. Nuestro partido ya decidió el 14 de marzo que nuestro candidato es Papi a la orden. Y Utafuro, él será el próximo presidente de todos los hondureños. Pero ¿cómo podemos creer, por ejemplo, las palabras del presidente Hernández, que él en el primer periodo decía que no se iba a reelegir, luego, ya vemos, va a cumplir ocho años? Eso por un extremo. Y por otro, ¿tiene un proceso judicial también, Papi a la orden? ¿Esto podría inhabilitarlo en algún momento? De ninguna manera. El juicio que tenía Papi a la orden, ya la semana pasada, o hace diez días aproximadamente, la Corte de Atención le mandó a decir a la Uferco que existía la preeminencia del Tribunal Superior de Cuentas. Pero póngale usted que pegará el juicio aquí en Honduras y cualquier parte del mundo, César, hasta que haya sentencia condenatoria firme el que puede inhabilitarse a un candidato. Y está lejos de suceder eso. Al contrario, la semana pasada la Corte de Apelaciones determinó que no había motivo legal para seguir con el juicio. Pero póngale que le pegue la apelación y que vayan a juicio. Eso dura por lo menos dos a tres años. Así que descarte eso totalmente, César. Descártelo. Una inhabilitación legal no procede para Papi a la orden. Y renuncia tampoco. Por lo siguiente, nuestro candidato es Papi a la orden. Lo que usted me ha manifestado hace poco, la pregunta de hace cuatro años, el presidente Hernández participó en las elecciones primarias hace cuatro años en dos movimientos que quisimos llevarlo como candidato. En esta oportunidad no. En esta oportunidad habían dos candidatos, el doctor Mauricio, el Ibarra de Juntos Podemos y Tito Afura, Papi, a la orden de Unidad y Esperanza. Es algo tirado de los cabellos. Pensar que Papi va a renunciar y que el presidente Hernández no sea el candidato. Bajo ningún punto de vista. Es una declaración de un candidato alcalde que nadie conoce, que quiere ganar notoriedad, que quiere llamar la atención, y dice que está en México. Está en México, le dicen que es exclusiva. Bueno, pero no solo lo dice Martel, un desconocido como usted le llama, sino que también Salvador Nasralla. Estimado Eduardo, le escribió justamente en Twitter, has confirmado lo que venimos diciendo desde el año pasado. Importante será saber a qué nueva violación de la Constitución apelará ante la indiferencia de las Fuerzas Armadas de Honduras, cuya función es defender estos asuntos. O sea que Nasralla también insiste, o se suma a estas voces, de que Juan Orlando será el candidato y no Nasrías Mura. Nasralla decía en el 2017, decía en el 2013, que él había ganado las elecciones y que tomaría posesión primero en el 2018, después en el 2019, después en el 2020. ¿Quién le puede creer a usted a Salvador Nasralla? ¿Quién le va a creer a usted a Saldita? Yo creo que Saldita lo que quiere es enfrentar a Juan Orlando y no quiere enfrentar a papi a la orden. Es decir, le tiene ningún tema a papi. Yo he escuchado mucho a Martel. Oiga bien esta sesión, lo que le voy a decir. El candidato a Martel, Luis Zelaya, hace cuatro años obtuvo 400.000 votos en 298 municipios. Papi a la orden, en un municipio sacó 350.000. O sea que lo que papi sacó en un municipio, sacó Luis Zelaya en 298 municipios, el candidato de Martel. Entonces usted deduzca que ustedes no quieren enfrentar al presidente Hernández y no quieren enfrentar a papi a la orden. Eso es todo. Bueno, sin embargo, también hay que reconocer que con las reformas que se hicieron a la ley electoral no se tocó el tema de la reelección. Actualmente está prácticamente abierta. El mismo gobernante lo ha reconocido. Que no se ha regulado. Hay unos que somos del criterio que la reelección fue ilegal. Lo cierto es que ya está, pero sigue abierta. Como se interprete, sigue abierta. Y podría entonces él volverse a lanzar. No sé cómo. O sea que porque el partido en la jefa primaria y así sigue en el diario oficial la vacía hasta la candidatura de Paz y a la orden. Con sus tres designados y con los 128 diputados y con los 298 alcaldes. Y bien es cierto que la reelección sigue abierta porque no quisieron regularla. También es cierto que el estatuto de mi partido prohíbe la reelección por más de un periodo. Y también es cierto que no participó en las primarias. Solo hay dos movimientos. Unidad y esperanza. Partía de la orden. Junto el Podemos Mauricio Oliva Herrera. Pero es que el temor radica, diputado, porque no sería la primera vez que acomoden las leyes para beneficiarse. No es que aquí no hay de leyes. En este aspecto electoral que es la candidatura de Quinto Azura a lo que está escrito son los que esto renuncie. Mire, hoy ando en San Pedro Sula. Ayer anduvo en Colón. Antier anduvo en Choluteca. Hace tres días anduvo en Molancho. Hoy, en este momento, que estamos en la entrevista y viene San Pedro Sula con el próximo alcalde Armando Calcedonio y allá ando también el próximo alcalde de la capital, David Chávez, quien dicho sea de paso le va a ganar contundentemente al señor Martel. Martel calculó yo que va a pelear la décima rigiduría. Entonces, Pati a la orden anda trabajando de balde. Ando en todo el país. Ayer en Colón. Ayer en Ceiba. Hoy en San Pedro Sula. Y, en esencia, disculpen la expresión que voy a decirle a Martel que sea serio. Nuestro candidato es Pati a la orden. Ojalá que sigan con esa cantadita. Ojalá que sigan con esa canción y que sigan todos los datos al presidente Hernández y que nos dejan solitos a Pati. Mejor, tíense toda la razón. Bueno, vamos a ver entonces qué ocurre. O sea que no es más, es más cuestión de que no lo permitirían los nacionalistas que de leyes. Es un aspecto de que nuestro partido ya eligió el 14 de marzo a Pati a la orden. La única forma que Pati es que renuncie y no va a renunciar a Pati. El próximo presidente de Honduras es Pati a la orden. Y esto afura. Apúntelo hoy. Apuntado, diputado. Pati a la orden. Apúntelo. Pati a la orden va a ganar contundentemente las elecciones. Mire, César, va a estar impresa la papeleta con la fotografía de Pati y los pocos van a seguir diciendo que fue ahorrando. Pero que sigan así no es para nosotros. Más bien está bueno que el tema sea ese, que el tema sea la candidatura del presidente Hernández y no es Pati a la orden. Aquí me lo dejan solito a Pati. Bueno, estaremos pendientes a ver qué ocurre. Estamos de acuerdo en que la población hondureña no estaría de acuerdo, valga la redundancia, que en ningún momento vaya a ocurrir. Sería dañar más al país y lógicamente se tiene que fortalecer la democracia y no seguirla debilitando. César, le repito, le reitero y le recalco, 800 mil nacionalistas y el 14 de marzo dijeron que quería que Pati a la orden fuera el candidato. No vamos a decepcionar a 800 mil nacionalistas. Bien, bueno, gracias diputado. Gracias a usted, gracias por atender nuestra comunicación. Feliz día. Igual, feliz día. Feliz día.